¿Listo? ¡Vamos nuestro! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Deja de cantarla al menos hoy Vi con mi mirada que ya estabas dándole al play Hay más canciones en Spotify Tú, tú eres un coñazo y yo tengo el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo de pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero degollarte el cuello despacito Que dejes de cantarla cuando estés conmigo La puta canción que me tiene hasta el higo Despacito Descuartízate a trozos pero despacito Para que sufras como cuando estás conmigo Cantando todo el puto diala de despacito Quiero arrastrarte por el suelo y decirte al oído Que voy a coserte la boca Y usaré mis puños como hilo Se me ha olvidado mencionarte que aunque sea tu amigo Has vuelto un poquito psicópata Y esto ahora va a ser muy divertido Despacito ¿Qué tal? Bien, 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 bien Una letra alegre, un cuchipillo Y con mensaje Con mensaje, con mensaje también Yo creo que a la gente le va a gustar Sí, yo creo que ya va a ser mi hora, ¿no? Está muy pesadito No sé Imposible, ¿no?